Ustedes saben, todos sabemos que hay cosas que no se pueden ocultar en esta vida, ¿no? Ya sabemos cuáles hay muchas, el amor y otras, pero una de ellas es el dinero, casas aquí, terrenos allá. Si ustedes revisan las ciudades universitarias que tenemos, alrededor de todas las ciudades universitarias hay terrenos que aparece ese apellido de la familia, que en 2020 y 2021 lo advertimos y lo dijimos que era un error de Morena a nivel nacional firmar un convenio, que nunca se firmó, por cierto, no es convenio, fue de palabra, pero darle esas posiciones, inflar así a un partido anómalo que estaba capturando la universidad. Gracias.